Buenas noches ya estamos aquí otra vez otro miércoles la semana pasada como sabéis un programa muy interesante y este me temo que se lo vamos a dedicar a la moda la moda este oficio que era en navidades se pone tan de moda porque todo el mundo quiere ponerse las mejores galas los mejores perfumes por cierto que me compro un ideal las mejores cosas y sobre todo disfrutar de esos momentos que vienen a partir de ahora que hombre como dice el corte inglés ya llegó la navidad porque si no le inaugura él pues imagínate bueno entonces tengo por aquí a un amigo mío con una mamá ideal se llama la es la sandwich me ha puesto en el facebook y va a estar conmigo yo ya lo he visto porque no me la pierdo nada y su madre maravillosa paqui la heroína de la moda alicantina toma todo de nina bueno es un honor alex y paqui para nosotros y yo feliz pero os cuento bueno esta señora se ha empeñado en que su hijo sea un diseñador famoso y vive dios que estoy convencida que tú lo vas a conseguir sobre todo después de que alex no sé si se nos acordaréis pero este año pasado tuvimos un certamen de moda espectacular que se llamaba mediterráneo en fashion week mediterráneo en fashion week donde alex levantó las imágenes porque no se puede olvidar levantaste a todo el público alex estuvo muy bien la verdad todo el mundo allí gritando quería salir un poco de lo que es el concepto normal de la moda en plan de una típica modelo en plan así esquelética anoréxica no mi modo de dios que te saliste vamos a ver hoy tenemos unas imágenes porque me gustaría hablar de esto contigo con tu madre que tu madre estaba allí también en primera fila detrás del backstage gritando por todas partes mi madre la primera vez que vivía un desfile de estos para mí fue un sueño bueno alex la sandwich accesorios al mirar que desfile porque esto fue antológico la verdad bueno bueno todo esto con musicón sí 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 claro es que odio lo que es la parafernalia del típico desfile de de moda que queda como súper soso ñoño que al final la gente lo único que tiene que fijarse es como en la prenda pero como se fijan en la prenda me prefiero que se fijan en el accesorio estás quedaba aquí la ropa por ejemplo no era mía era todo se ven los modelos llevaban ropa negra para que lo que destacara fuera el accesorio pero como el desfile de accesorios claro claro entonces mi moda es saquea todo tipo de gente en plan mujeres de 50 años un chico con una comprensión más gordito circas de la esa escena esa escena lo que yo me pude reír pero lo que más me gustó en verdad en mi desfile es que a cada modelo le dije que fuera él porque mi moda lo que sí que me gusta es que quiero que cada complemento sea para cada persona como que tú sientas el complemento sabes que no sea algo como que no es amiga mía es divina es divina todos con sus típicos nervios en plan de su primera vez en un desfile porque hay algunos no son ni modelos profesionales son gente de la calle normal y corriente bueno gracias a ismael la seca mira como van peinados que también genial no perdona y la prohibida y la otra y la otra las tenías a todas no la prohibida no está en este caso pero tenías al montón la niñata la niñata estaba la niñata de venidor estaba miguel ángel de miguel ángel puticlub que es uno de los que ha hecho las mejores fiestas en plan de travestismo aquí en alicante y chaima montenegro que fue mi musa la que saqué al final de la coleta rubia no no chaima montenegro la que sale con la bata que es nada más que saqué una prenda mía que es la bata del final oye y esa peluca rubia es ese que yo ahora con la máscara que era divina esa es miguel ángel miguel ángel como lo dios mí como lo llamáis bueno su nombre en facebook es reuma zurma que él ha sido siempre miguel ángel bueno esa escena porque ahí si la tengo la quiero ver esta escena es brutal la verdad es que cada uno o sea mira que algunos se me salieron un poco de su personaje porque yo le dije todo el mundo venir de negro porque tenéis que sacar el complemento que es que lo que se luzca para que se vean un desfile pero en verdad cada uno se trajo como su punto y tal y me encantó porque le dio como su enfoque mira perdona es que fue brutal con los chicos de nueva red por favor colaboré con nueva red para las chicas que están estudiando aquí en alicante también de la escuela pues también tuvieran un poco de esa práctica y que se se volvieron en un desfile ese eres tú cantando al final como me lo pude pasar por favor esto gracias a juan porque me hizo coger el micro yo para salir el desfile mira 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 nuestra niña la perla una de las mejores imágenes aquí que también hemos visto el modisto y buenísimo también y de todo la perla que es de todos y ahí me gusta pues como con toda la gente de la moda por ejemplo con el agua esta imagen es brutal sí claro es una de las mejores performance delicante también bueno es que lo que fue fue un desfile transgresor divertido con una clase que te mueres bueno bueno y ese cuerpazo se fue también el hombre claro un chulo que mejor que no luz que luz con un accesorio como ese no 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 pero no lo pasamos muy bien y aparte es que los accesorios que haces son maravillosos que encima los cinturones los bolsos de pitón todas las cadenas bueno esas cinchas como súper dominatrix sí sí con la cola con la placa me encanta no sé me encanta yo me yo lo considero en verdad que por ejemplo hay muchas cosas en cuanto a moda yo quiero uno que eso esta es la segunda colección que saqué para ibiza que lo llevaban allí casi todas mis amigas en ibiza pero que mira por ejemplo este año esta colección la sacó también igual muy parecida a caballi y en blanco e incluso y yo es una de las cosas que la para por ejemplo para elegir una piel me voy a una fábrica y digo pues esto es lo que me apetece en cuanto a cosas que puedo saber que se llevan o no pero que siempre por así decirlo hago lo que más me gusta que es lo que me desarrollo lo que me gusta lo que te gusta de verdad pero lo que siento que es para mí y lo que siento que es para que la gente que yo quiero que lleve es lo que es lo que me gusta que la gente que la gente exponga o sea no me gusta en cuanto a guiarme a lo que más se lleva y lo que ahora es más 90 más 80 no por ejemplo mi estética siempre ha sido pin up y rocker me mola por esa chaqueta es divina por cierto sí pero para que veas que no soy un plan de llevar cosas de firma por ejemplo la única pieza que podría llevar es tenemos que ir a una pieza única de años pero una cosa vintage una chaqueta de cuero un rollo siempre nunca he sido nunca he querido ser como todas tú no eres como todas verdad que no es especial además de verdad aquí como se vive ser madre de un diseñador porque todo más eres performance diseñador al diseñador no soy porque en verdad no tengo ninguna carrera pero yo creo que la persona que se siente una cosa no es estudiar una carrera si diseñador es como yo digo si sea el estilo el que sabe luego puedes estudiar aparte para hacer prendas especiales costando a formarte formarte tener una técnica de patronaje dar una visión que es lo que yo digo porque a mí me viene de mi madre toda la vida ella ha sido artesana como ha sido cuenta pues nada yo he trabajado en la misma empresa 40 años de pie si en zapatos de primera marca en platino para corte inglés y en todas esas tiendas y entonces después a raíz de ahí pues empezamos un día con unos retales que teníamos allí de piel y se los enseño le digo mira para tu vestuario de bailar iba y me dice a que tú bailabas es que esa parte me he perdido y entonces él resulta que dice no mamá para bailar no esto un bolso para llevar el móvil las llaves todo y entonces hicimos el bolso en un momento no sé cómo lo hicimos pero lo hicimos y dice mamá y no se nos quedó de vino y dice mamá hazme una foto y la cuelgo en internet y fue así fue colgar la foto todo el mundo quería el bolso y entonces él ahí descubrió y de mamá pues aquí tenemos lo que nos gusta podemos hacer esto y yo por compartir también algo con ella ella siempre toda la vida ha sido para mí o sea he aprendido de ella de coser de todo entonces claro pues qué mejor que poder desarrollar lo que te guste luego con tu madre la verdad es que madre sólo hay una y yo tengo un hijo y espero que algún día diga lo mismo pero como el amor de verdad el amor de una madre si eres padre los encuentras por ahí pero lo del amor de una madre no tengo nada en contra de ser padre ojito que también lo sé maravilloso pero reconozcamos sobre todo con un hijo que lo de la madre yo mi hijo es mi vida lo ves mi marido a veces se pondrá un poquito celoso pero yo le digo digo nene pero para él también es o sea que nosotros pero pero ajuste todo el ajuste llevarlo un poco también a mi mundo y a mi sector pero sabes que los padres son siempre un poco más que les cuesta todo como verlo pero bueno yo le dices a y dice y b y y d y que más quieres nada más fácil pero que para mi padre por ejemplo viera que fuera difícil o sea adaptarse a ver una con un circo un tacón una peluca un travestismo siempre se lo he puesto como delante como para que luego lo que todo lo demás que viera fuera como más normal más llevadero yo les he dicho que en verdad les he como reeducado en algunas cosas de esa manera de haciéndole ver primero lo más fuerte para que luego lo demás fuera cotidiano no pero me fascina porque es cierto mira esto lo hablaba con mi amigo boris y zagirre hace tiempo ya es que la revolución es de nosotros las mujeres y las marujas pues porque realmente son las mujeres las que han hecho que la revolución por ejemplo gay o que la adaptación o que la aceptación de gays performers y de todo el mundo que no estaba bien visto ojitos de una cosa y ser performance otra no hay porque ser gay para ser performance pues tengo amigos que no son personas porque les divierten pero que todo lo que se ha salido la bisexualidad todo lo que se ha salido un poco se ha arraigado de la mujer que es más visceral pues imagínate de la crelo de lo rarito bien visto todo lo que se ha salido y que ahora gracias a dios es normal en la vida cotidiana y en la vida social tiene mucho que ver con lo que han hecho las mujeres sí sí porque como nosotras nos han marginado tanto tiempo pues imagínate cuando has tenido un hijo que era gay lo has entendido perfectamente claro y lo has apoyado y la vida es muy sencilla la gente la por amor no al es por que la vida es muy sencilla y la gente la complica verdad porque yo cuando mi hijo me dijo que era gay le dije no pasa nada si es que desde pequeño era creativo hacía cosas que yo decía como es posible que haya hecho esto el crío a lo mejor que unos cartones hacía siempre bueno hacía cosas que nosotros nos quedábamos y en mi casa en mi familia y mi madre con 88 años lo veía todo tan naturales ya nena tu hijo va a ser artista tiene que ser artista y yo decía vamos será pues si quieres puedes también hay que nacer claro a ver alex tú eres artista y yo te tengo que decir que ese desfile que yo vi tú eres artista porque ese desfile una persona que no tenga sensibilidad como la tienes tú mira entre la vulgaridad y la originalidad súper cool hay una cosa que se llama ser bueno quiero decir que el otro y ser elegante entonces tú por ejemplo ha sido capaz de poner escenas como las que yo he visto con unos tíos con taparrabos que estaban de póster de bogue y estaban de portada del uomo bogue si la verdad y eso es por ejemplo otra de las cosas que tú haces es que hay que tener clase para hacer esto hijo mío hombre yo llevo 12 años en el mundo de lo que es el espectáculo la animación performance no es en seviza no estoy en nochevieja el año pasado en suiza porque había trabajo a nivel nacional y a nivel internacional a nivel internacional también con la parte de con tu ropa y con tus accesorios y con todo lo que haces sí como performer como artista claro como me contratan lo que es para imagen en eventos simplemente pues por lo que es un ver forma que pueda animar a una sala si es que no hay más que ver que dios encima te da una buena naturaleza porque tú dirás lo que quieras pero si estuvieras hecho un tonel con perdón por la expresión y no tomo nada en contra es complicado hacerse una movida hombre puede ser divine siempre puede ser divine yo pienso que cada persona o sea para los leguleños divina o sea divine o sea el performer más increíble de los 80 que por cierto era gordísimo totalmente yo pienso que es eso que no hay que tener por ejemplo una estética definida para en el mundo lo que es la de la noche o del espectáculo poder ser bueno o sea por ejemplo pero acompaña tu cuerpo el longilíneo que es alargado que es guapo que es estético seamos serios acompaña sí porque este mundo digamos también es muy superficial y entonces muchas veces lo que te entra por aquí es lo que muchas veces quiere la gente es que en fin tampoco te van a pedir por filosofía cuántica quiero decir lo que se pretende es estar ideal independientemente de la calidad humana que tengas y que detrás de cada estilismo es cierto del cerebro ojo claro también porque detrás de detrás de eso que has hecho que me gustaría verlo otra vez hay un estilismo pensadísimo sí está claro para cada fiesta tienes una estética como determinada pero lo que más me gusta por ejemplo de él cuando voy fuera o cuando voy a fiestas como yo la imagen es que me dejan desarrollando como yo siento sea donde yo voy es como yo creo que detrás de todo eso también hay una sensibilidad si una cultura unas ganas una imaginería porque cada look que tú haces tiene una imaginería iconográfica sí pero para atrás de eso hay vírgenes ideas historias serpientes como acabo de ver claro que puedes guiar en cuanto algunas cosas en cuanto a moda de saber lo que más se lleva lo que no y tal y siempre innovar porque por ejemplo para ser performance muchas veces tienes que llevar cosas en plan como lo más fuerte es lo que más llama la atención pero yo siempre me guiado un poco por mi línea siempre he tendido a ser pin up entonces pin up te sientes pin up si me veo como un rockero pin up la estética es así rockero pin up rockero pin up loquillo pin up nunca he tenido lo que es maquillarme mucho siempre me ha gustado que se me vea como que soy un chico normal y corriente que pudieron para tomarse una copa y estando con un tacón pues así no me gusta ni ser más drag queen más travesti más llevar pelucas a mí me encantan yo de hecho por eso lo que me hice conocido bueno bueno el desfile ahí espera brutal esta tía era brutal quién es esta chica tan genial Silvana de Ibiza es una de las mejores imágenes de la troya ella lleva 17 años en las mejores fiestas a nivel nacional internacional también lo sabía cuando la vi dije esta tía es brutal y muchas chicas de las que saqué también trabajan bueno las chicas y los chicos y ella es Juanca uno de mis mejores amigos y ese es el que tengo que me encantó pues son imágenes que también han estado en muchas fiestas como Chayma Montenegro y esta es la bata la bata que hicimos esa es la bata si los zapatos también algunos solamente los saca ella y la de antes que son de la de mi colección y ellas y esas imágenes por ejemplo han trabajado en fiestas como para mí la mejor fiesta y el travespismo en España que es que trabaje rita o sea es una de las fiestas que puede sacar famoseo gente como María Jesús y Gordeón Viviana Fernández que se ve también moda que se ve arte espectáculo yo pienso que o sea eso es lo que hay que hacer incentivar un poco lo que es lo diferente en España perdona me encanta yo mira recuerdo que vi entrar a ese pedazo de mujerona con esa cola esa máscara en la cara tipo burka estiloso y tal o sea o malla medieval que podría ser una malla medieval si no tiene definición en verdad si absolutamente Mad Max transgresor transgresor total y la gente se volvía o sea la gente decía pero donde va este pedazo de tía o sea con esa cola de caballo no podíamos seguirlo si porque encima medirá con tacones tranquilamente dos metros cero cinco claro que eso es una fuerte diferencia porque ya que midió el que mide uno ochenta y ocho mínimo uno noventa y pues con tacón y con peluca ya vamos un tacón un tacón de catorce y un pelucón de dieciséis yo veía otra sale Dios mío es que eso es lo bueno que se vea por ejemplo no me gustan las modelos normales y corrientes de la estética súper sosa así eso que opinas que opináis si tú que eres mujer que opinas de esta estética enfermiza o últimamente que les ha dado por poner hasta morados en fotos en las caras que me parece como lamentable con el maltrato que hay que alguien ponga un morado en plan frívola en una foto hombre es según la manera en que lo enfoques eso es penoso eso es una pena ¿verdad? porque están enfermando a la juventud con no alimentarse bien y con no ser sanas ¿verdad? porque uno puede ser flaca porque es flaca sí el que es por naturaleza como mi hijo es por naturaleza tú eres flaco tú no dejas de comer pero un poco lo mismo ha costado que todas sufrimos lo nuestro para estar como estamos pero no te implas a tartas de cinco pisos evidentemente pero que aunque se cuide a veces la genética cada uno tiene una genética cada persona y en verdad que la alimentación debíamos de para estas chicas cuidarla un poquito más que aunque estuvieran un poquito más rellenitas yo creo que darían más alegría a las personas que las vemos pero para que veas que la decadencia también se llevan según qué cosas es según la manera que quieras enfocar que me he comprado este se llama Decadance sí, me encanta para ti súper dulce es como es tan decadente pero decadentemente sensual ojo no decadentemente físico, enfermizo claro, es que ya hemos encontrado hasta bonito es romántico, decadente, vampiresco pero no, sabes como te digo Decadance sí, pero como yo creo que en moda hemos visto tantos sectores de lo que es lo normal y lo cotidiano o sea, yo pienso que al final para que algo se vea diferente han tenido que llegar a extremos y entonces mucha gente que nos gusta evolucionar o ser transgresora nos gusta como ese extremo visto con algo bueno no en plan ver un morado como tú dices otra cosa es que un día hagas un maquillaje divertido tal sí pues hay un morado porque es un maquillaje divertido y va a la ocasión y no tiene un sentido absurdo pero es que he estado viendo unas fotos colgué en mi Twitter este verano sí unas fotos que me daban vergüenza con un artículo que decía se lleva las enfermas y golpeadas y yo cuando vi ese artículo internacional dije, bueno, esto es el colmo ya, ya o sea, porque no hacéis enfermos y golpeados claro venga, hombre hacerme un enfermo golpeado voy a decir una tía con perdón por la expresión claro que no tiene nada que ver por ejemplo con la que está cayendo sí, sí, sí una cosa como esa frivolidad más grave ¿me entiendes? qué frivolidad más grave eso es hombre, una cosa como esa por ejemplo es como te digo que al final el marketing no es el mejor para que tu prenda o tu producto se vea hombre, es que tú tienes mira, tío lo que yo he visto en tu desfile son tipas sensuales divertidas sanas cachandas geniales liberadas atrevidas atrevidas osadas eso no tiene nada que ver con ese estereotipo de enfermo esa pose física perdida que dices pero por favor ¿esto qué es? yo odio eso yo en mi desfile no me gustaría que se viera eso a toda la persona que salió le dije que fuera él que conforme saliera fuera saliera fueran ellos que se creciera que se tuviera una reivindicación por lo bello un amigo mío se tiró al suelo que es el que ha salido antes que le coge otro modelo y le dije tú haz lo que quieras desarrollate tú mismo o sea ¿no estaba preparado en nada? hombre, por ejemplo lo de él sí que me lo comentó que a lo mejor sí podría tirar y podría hacer algo así te comentó me voy a tirar al suelo pero no lo sabíamos en plan que podría que se quería le apetecía hacer circo como nosotros decimos en el mundo del espectáculo dice cariño yo voy a hacer circo es que me apetece este rollo de ponerme a tirarme al suelo y claro entonces sí que se habló lo que luego le cogiera el otro modelo que viniera que fuera un chico para que le cogiera pero le dije tú haz lo que tú quieras como tú sientas o sea siéntete tú mira qué imágenes este chico es súper grueso y sin de cambio súper gracioso salió pero grueso pero es sexy es divertido es que también se puede ser gordito y genial y divertido y sexy por eso que salió súper guapo por eso lo elegí porque yo quería que se viera la diferencia mira y este es mi hermano este es mi hermano este es mi otro hijo este es el personal trainer este es el que mueve a todo alicante para que vaya con el cuerpecito bien y esta es maravillosa es la que estábamos hablando Silvana Silvana de Ibiza es para mí aparte de mi amiga y mi compañera es de las mejores imágenes y modelo de Ibiza bueno y me encanta el tatuaje por favor sí además en el desfile se comprueba la naturalidad bueno el sanz de una de mis hermanas la niñota de Benidorm que para mí es de las mejores imágenes de Benidorm ella ha estado en todas las fiestas como yo en Alicante pero claro luego cada una al final tiene sus evoluciones y su rollo bueno y hacéis también muchísima gira internacional que eso la gente no lo sabe que hay muchísimos performers de Alicante y artistas de Alicante del transformismo que hacéis escalas internacionales bueno momento premio director de la terminal Francesco fantástico super mam super Alex yo 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 y premio fue lo mejor y chaqueta de piel ideal me encanta me encanta la verdad es que fue una cosa para mí o sea fue uno de mis sueños poder hacer algo que te guste y que te lo recompensen yo creo que te da la fuerza suficiente para poder seguir avanzando es que te vimos todo el jurado y dijimos por favor o sea me encantó de verdad te lo digo me transformaste esa noche en las cosas es que me es que es una noche te hace ver las cosas de una forma diferente a lo que estamos acostumbrados era una noche en la que la gente o sea volamos la gente nos fuimos mentalmente estábamos en cualquier parte no estaba igual que Alicante no estábamos en cualquier parte del mundo sí el musicón la subida de adrenalina sí podías estar en Nueva York Shanghái en Milán donde te diera la gana Alex porque tienes talento para eso la verdad que sí o sea una de las cosas que más me gustó es que a la gente le gustó o sea que la gente aplaudiera tanto y se levantara para aplaudir una cosa como esa que para mí es como lo normal estoy acostumbrado al espectáculo al faranduleado al travestismo a liarla entonces que la gente a liarla a liarla directamente sí siempre me gusta seguirme de lo común me temo pero claro en cuanto a un desfile o sea por ejemplo luego al final salimos todos fumando que era un espacio cerrado bueno no fue la otra que me gustó dije vale y ya para transferir voy a fumármelo como Sara Montiel mira sabes lo que te digo me encantó yo ese le dije a bueno a Juan Ferrando que es uno de los que más también me ayuda en este mundo como tú que le dije podemos salir fumando digo quiero que salgan así y dijo tú haz lo que te apetezca ya nos echarán de aquí tú no te preocupes que ya salimos escoltados para variar con la Guardia Civil no pasa nada como éramos los últimos yo también pensaba digo mira de mí cuando salgamos nosotros no hay nadie yo cuando salí vi cantidad de gente que había aplaudiendo reventasteis la terminal de gente gritando de pie sí estábamos ¡Balabo! la gente gritaba pero si querían más no podía más yo estaba y decía no me lo puedo creer yo decía nosotros los últimos pues la gente se va y no hay nadie y fue algo para mí fue lo más o sea poder salir de mi madre que es como somos los dos de Chigabana o sea somos la sándwich mami la sándwich la sándwich y la sándwich mami así te denomina el duodinámico claro yo con ella he hecho una colección que son bolsos a lo mejor ya con una estética más psiquiatonominada por ejemplo lo que es un público más mayor no son los bolsos más de señora y tal y yo le dejo que se desarrolle ella en plan que haga lo que ella sienta pues es lo que quiero que la gente de su público lleve bueno y los vendes los vendes en tiendas los distribuyes lo que pasa es que la gente hoy en día no valora lo que es una pieza ¿cómo lo ves? no ser conocidos pues claro nos cuesta hombre cuesta un poquito cuesta un poquito pero poco a poco yo pienso que iremos iremos haciendo mira como aquí en Alicante tenemos nuestros puntos de venta en dos sitios aquí en Alicante esta es la tienda en Menalu, en C&D y también en La Maniquí una tienda vintage que está por el mercado por arriba que poco a poco en España estoy abriendo puntos de venta de lo que es en Barcelona también en Barcelona vendemos también muy bien voy a abrir ahora en Madrid con un amigo mío y en Murcia y también este verano para la siguiente temporada en Ibiza en Ibiza puedes triunfar muchísimo y en Madrid también es un punto referente de que se cosmopolita que se ve todo lo que es lo que se lleva lo que no y entonces claro ahí sí que está más valorado lo que es algo artesanal entonces claro por ejemplo yo como al ser personaje conocido en plan de personaje público nunca me gusta decirme famoso porque no lo soy todavía no se hago la pancarta de la carretera nunca se sabe pero claro en breve te podemos ver al lado de los mejores DJs nunca se sabe la verdad que yo sé o sea es lo que proyecto si no te ves ahí cómo vas a llegar hasta eso si no quieres no puedes cualquier día de estos que vaya este verano o el siguiente me bajaré del avión y te veré Alex Lasango hombre me mola porque una de las cosas que me aguardó una super pancarta me encantaría pero ante todo con mi madre hasta que viva hasta que viva este verano cuando he estado en Ibiza porque yo llevo cuatro años yendo a Ibiza a verlo bailar bueno te verás a Toni ¿no? te verás a Toni por allí yo lo veo siempre que voy Toni ¿te acuerdas del Forad? ah Toni Forad claro lo veo por el Facebook que sí que está sale poquísimo pero no lo he visto no he coincidido me voy a su casa que tiene una casa para los amigos que fuerte pues mira que lo tengo en internet y nunca le desean nos saludamos a veces pero claro yo siempre me encantaba ir a su bar al Forad ver algo diferente bueno es que Toni ha sido una inspiración este año le dieron un premio además lo sabéis el orgullo gay que le dio el premio a toda una trayectoria en defensa de los derechos de los gays por supuesto la verdad que sí porque ha sido un icono una persona que se ha iniciado en esto que lo ha hecho todo por y por la gente por y por la gente y por más de uno que no se lo merece total pero bueno luego al final los que pierden son ellos no por no llegar a valorar o tener algo como una pieza como puede ser él o una persona en su vida como puede ser vosotros o Toni pues sí mira que les den a todos los que no valoran eso ya lo digo hoy que os den es que es así en verdad que hay que valorar un poquito más a la persona no ya al personaje porque a veces hay que conocer primero a las personas pues completamente de acuerdo y yo lo que admiro de mi hijo es que donde voy tiene tantos amigos lo quiere tanta gente que para mí ese es el mayor orgullo de que mi hijo sea persona que es lo que nosotros en mi casa le hemos inculcado es lo mejor tengo la base en una buena educación a ser buena persona sí lo que pasa que muchas veces también me pasa bueno tú lo sabes que al final luego el mundo de noche pues la gente es mala te tiene mucha envidia todo el mundo una falsedad ¿notáis la envidia? sí en primera hoy que estamos hablando así de todo un poco programa de nos da todo igual es una de las cosas que sí totalmente porque todo el mundo cuando te ve con esa luz con ese rollo con esa imagen a todo el mundo le cuesta un poco ser así que brilles y que tengas esa energía como las libélulas es como total pero que yo por ejemplo por mi forma de ser siempre es una cosa que me ha dado rabia no tengo en mi educación concebir el hacer mal o el ser falso ¿verdad que no? porque no me nace entonces cuando lo vive estar en primera persona es como decir que triste ¿no? ¿sabes? ¿y qué te he hecho yo? a ver que no se valore que no se quiera tanto como para poder llegar ahí o sea es muy fácil quererse hoy en día simplemente poner con tus propios hermanos hacer lo que quieres hacer no hacer lo que hace él hacerlo como tú sientes y lo mejor posible totalmente de acuerdo porque tú eres grande y lo tienes claro pero el personal que no lo tiene claro ¿verdad? sí, sí, sí es como lo de mi gran noche la escena esa de a ver qué tienes en el ojo y le saca el ojo para que no salgas de nada dices es que es la vida misma sí como dice una de las películas de Almodóvar que dice la Antonia San Juan porque en esta vida cuesta mucho ser auténtica uy qué bueno si ante todo te considero algo me lo voy a poner en WhatsApp porque en esta vida cuesta mucho ser auténtica sí y antes de buena persona me considero auténtico que yo pienso que complementa un poco más todo es que las buenas personas son auténticas sí pero luego ser bueno es como verlo en un mal o sea que todo el mundo sea bueno es educación pero ser auténtico todo el mundo no es bueno perdona todo el mundo dice que es bueno hombre a veces hay que ser un poco hijo de puta también uy Juan perdón en verdad vamos a poner lo de sick hay que ser un poco mala un poco fría en esta vida para poder también a veces llegar donde quieres llegar pues yo considero que no hay que ser malo lo que hay que ser para según qué gente lo que hay que ser es listo sí y prevenirte de la gentuza es decir cuando tú veas al principio de tu vida todo el mundo bueno entonces que es lo que yo le digo mira yo ayer le decía a mi hijo teníamos estábamos le voy a contar porque total ya así me conocía todo el mundo en este programa o sea que estábamos hablando de las notas y del colegio no sé qué no porque tal y ya lo miro así le digo mira hijo mío está en medio estaba Juan estaba una modelo maravillosa de actriz amiga mía y estábamos en la barra tomando un pinchito y tal y digo mira hijo mío te voy a decir una cosa que suena fatal pero no necesito que la escuches digo ¿qué decía el abuelo? la verdad libera digo pues no le queda así y digo no la verdad no libera digo la verdad te hunde se queda así digo sí la verdad adecuada cuando corresponde decirla es la que te libera la otra si no te importa cállatela no es lo mismo mentir que omitir exacto se queda así no quiero que mientas digo pero al menos omite digo porque eso de que la libertad libera no 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 de vez en cuando te hunde la carrera siempre de frente pues nos creemos que con la verdad vamos bien y a veces pero bueno a ver que es muy triste porque ojalá en el mundo la verdad fuera la posible bandera que tuviera que llevar sí pero hay sitios que como la digas ya puedes ir recogiendo el latillo sí además es lo que se aferra la gente para luego no mejor intentar hacerte daño pero bueno siempre mi clase ha sido y por ejemplo la de mi madre que es la que me ha educado que si eres tú al final los que se hacen daño son ellos porque si yo no me tengo que poner a la altura de nadie para ser como para hacerles daño pienso que dejándonos pensar que ellos me hacen daño se hacen mismo ellos eso va a ir acompañado de como era lo que cuesta ser auténtico eso que nadie lo hace enseñado pero al final la experiencia es un grado también bueno tu madre es auténtica o sea que tú ese lema te lo tienes puesto yo soy como soy no o sea que me conoce toda la vida me conoce igual siempre me dice es pura energía mírala yo voy a mi pueblo y cuando a Elda a su pueblo que es Elda que no es cualquier cosa y bueno vivo en Elda 40 años pero soy de Yin ah eres de Yin de la ciudad del tambor provincia de vaya mezcla sí 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 entonces claro a mí el mayor orgullo que me da cuando voy a mi pueblo y me dicen ay es que no cambia es que eres siempre igual y yo eso para mí es muy importante el que yo siempre sea la misma persona exacto con la gente que te quiera y queriendo a los demás y es que te veo igual siempre estás igual y no sé qué digo ay es que tengo un frigorífico que me meto y ahí sí me mantengo allí mira que todos los días abro la puerta como madonna como yo madonna todos los días abro la puerta como lo haces mira mete la cara en el congelador y me quedo media hora no yo digo como estoy riéndome siempre digo será por eso la verdad que no hay nada mejor que llevar todo con positividad con energía mira como hemos hecho este programa y con buena gente que nos van a poner pero nos da igual hoy nos da igual pues después de esto nos vamos a ver con un artista después de esto vamos a hablar con otro artista transgresor es que esta noche va de transgresión no os vayáis porque vamos a hablar con Morán Berruti un beso muy grande a este intermedio a estos señores ahora vamos a la publi y en un ratito a transgredir un rato más que dices a ti auténtica y a tu madre super madre ating nuestra pap fella a ti a ti no a ti 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 no a ti a ti Gracias.